Recolectamos firmas en la Plaza Bolívar del Municipio Libertador de acá de Mérida y logramos recoger una buena cantidad de firmas que vamos a introducir ante la Alcaldía del Municipio Libertador como una solicitud formal por incumplimiento en lo que es relacionado con el transporte público. Yo vengo representando a la mujer merideña porque está siendo vilmente maltratada en todas las unidades de transporte público con respecto a que no esperan que las mujeres se monten con sus niños y se sienten, sino que arrancan y casi las tumban. Aparte de eso, no les interesa si están embarazadas o están enfermas. Son mujeres ancianas y las están maltratando también. Aparte del vocabulario que usan con respecto a la mujer es sencillamente soez, es demasiado grotesco como tratan a las personas. Por si fuera poco, no permiten que si uno no paga los 50 bolívares, de una vez lo bajan, lo insultan, lo atropellan todo. Estamos denunciando de que los adultos mayores están siendo bajados del autobús y algunos choferes que le forman el pleito a los adultos mayores y los bajan del autobús. Eso nosotros no lo podemos aceptar porque los adultos mayores en la ley de servicios sociales le dan la preferencia en todos los transportes. Están atropellando al pueblo merideño, le están cobrando al subir para obligarlos a pagar una tarifa que no existe, que no está legalmente constituida y de esta forma nosotros queremos comenzar o iniciar una serie de cuestiones legales entre las que pasa a entregarle hoy el documento y de no tener una respuesta pronta e iremos ante el tribunal del municipio y si es necesario pediríamos un amparo constitucional por los derechos del usuario del transporte público.